Después de ver todas las posibilidades y fechas disponibles, se valoró la oportunidad de ponerlo ahora a principios de agosto y además este año con una programación de altísimo nivel con la soprano Aino Arteta, acaban de comunicarme de que ya tenemos todas las entradas vendidas para el concierto, y la mezzo-soprano María José Montiel, también una gran mujer y una gran voz.